Viene la salida de Rayados con Craneviter, tocando ahí para Charlie Rodríguez. Se ve sólido, se ve seguro el equipo regiomontano. Ahora Gallardo, el nacido en Cárdenas, Tabasco, la tocó bien. Puede ser en esta. ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Gol de TNT! ¡La pasión que te conecta! ¡Lo metió Maxi Mesa! ¡Le pegó de derecha, cruzó al guardameta! ¡Y Rayados! Después de una hora de partido, ya está ganando dos goles a cero. Con esta anotación de Mesa, sensacional. Así que el cuadro de Monterrey toma una buena ventaja. Es un gol por la salud. Este gol beneficia con 10 quimioterapias a niños de escasos recursos que necesitan tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN. Es un justo premio al trabajo que han hecho los Rayados del Monterrey. La realidad es que combinaron, ante una deficiente marca, ¿no? Prácticamente muchos desajustes defensivos por parte del Toluca. Pero cuando tienes un rival de tal calidad, no puedes dar estas facilidades. Y justo marcador, Rayados 2. Goles a Toluca. Yo creo que...